Y como ustedes bien saben, la Mister Carrera ya cumple 22 años, porque dice 21. Lamentablemente el año pasado se realizó por temas de pandemia y regresa más fuerte que nunca. Es una carrera que nació, como lo decimos, por el amor al deporte. Año con año estamos hablando de 2.500 corredores, entonces la distancia son 15 kilómetros. Los niños corren de tienda Mister Tenis aquí a la meta y van categorías 6, 8 años, 10, 12 y 12, 14 añitos. Son las categorías para los pequeñitos. Y en temas de los corredores de 15 kilómetros viene juvenil, máster, todas las categorías vienen incluidas. Sí, calculamos como un millón, aproximadamente un millón y medio, porque también depende de las familias, de los acompañantes que vengan. Si hacemos el análisis per cápita, entonces sería aproximadamente de un millón. Pero consideramos también, incluso estamos pensando que ese incremento que pueda haber de población flotante, tener nosotros los servicios adecuados para poderles prestar todo lo necesario.